Buenas tardes, compañeras, compañeros, presidenta Contuvenia. Adelante, diputada. Una vez más estoy en esta tribuna, en esta sesión, porque venimos a levantar la voz con tristeza, con dolor, de ver lo que ustedes, ustedes de esta mayoría, están haciendo. En la bancada naranja no estamos en contra de reformar nuestro aparato político electoral ni nuestra principal institución democrática, pero no ahora. Los tiempos electorales no son de ninguna manera los ideales. De hecho, esta reforma electoral y a las leyes secundarias que propone el presidente proponen desmantelar el pilar electoral de nuestra sociedad. No queremos destruir la institución que garantiza las libertades políticas, la representatividad, la pluralidad de ideas. Por eso el INE no se toca. No vamos a votar una serie de leyes que nos regresarán como sociedad a un modelo anticuado, obsoleto y antidemocrático de partido único con el presidente de la República a la cabeza. El modelo electoral mexicano actual es el resultado del esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas hemos buscado ampliar el ejercicio de nuestros derechos políticos y construir una mejor institución democrática, fuente de legitimidad del ejercicio de los gobiernos. Pero también el INE ha sido y es un ancla de estabilidad política, porque la hemos construido las ciudadanas y los ciudadanos. Imparcialidad, no la conocen, no la quieren conocer. Equidad, certeza, votos traducidos en representantes políticos y la no exclusión de la oposición son los principios rectores de las reformas electorales a partir de 1977 hasta llegar a la de 2014. Es el problema de no conocer y no amar nuestra historia, la que nosotras las mexicanas y mexicanos hemos construido en este México contemporáneo. En la actual propuesta existe un ánimo de venganza, sello personal de la presidencia, de soberbia, de populismo y está llena de inequidad, incertidumbre y parcialidad. Somos las mujeres, sí, que hoy estamos aquí el 50 por ciento más uno. Somos estas mujeres y las que nos antecedieron, quienes hemos luchado desde las trincheras económicas, políticas, sociales, con el objetivo de ser reconocidas para ser parte de la vida política de nuestro México. Somos las mujeres que les exigimos a ustedes que nos reconozcan, porque somos mayoría en número y sin embargo se nos trata como minoría y muchas veces intentan ignorarnos. Restringir la capacidad sancionadora y reguladora de las autoridades electorales, así como su famosa autodeterminación de los partidos políticos, lo único que genera es quitar lo que habíamos avanzado con tanto esfuerzo, los pisos parejos. Aumenta los riesgos de violencia política en razón de género y deja en jaque la estabilidad de nuestro país, que les dejaremos y les estamos dejando a las presentes y futuras generaciones. El proceso electoral 2020-2021 fue el proceso electivo más grande de la historia democrática de México. Se eligieron más de 20 mil cargos federales y estatales, se renovó la Cámara de Diputados y 30 congresos locales, mil 900 ayuntamientos y juntas municipales, así como 15 gubernaturas. Este proceso refrendó el compromiso de las mexicanas y mexicanos por nuestra institución. Es nuestra, la de los ciudadanos, no la de los partidos políticos, no la del presidente. Refleja esta pasada contienda una conquista de la vida que tiene nuestra república, esa que debemos de defender, garantizando una convivencia pacífica, respetuosa, igualitaria, incluyente y tolerante, aún en los tiempos peligrosos actuales, caracterizados por la polarización y la intolerancia. Compañeras, compañeros, ¿qué estamos discutiendo? ¿La destrucción de una institución que es el ejemplo mundial de elecciones limpias? No, lo que ustedes están discutiendo en teoría son funcionarios que ganan mucho dinero. Si es eso, hagan una reforma a la ley de remuneraciones, pero no a la estructura administrativa del instituto, centralizando toda la operatividad y desapareciendo órganos que son indispensables para su funcionamiento. No compañeras, no compañeros. La idea es ayudar a que se escuche la voluntad popular, no imponer ideas de una camarilla que hoy está en un poder corrupto. Pero como deben de saberlo, no estarán siempre. Les exijo que legislen con visión de futuro, no con la ambiopía de la imposición, no pongan cadenas a la democracia. Escúchense ustedes mismos, honren su palabra y no crean, no crean que ustedes son el pueblo. Nosotros somos el pueblo y nosotros vamos primero. Muchas gracias, diputada Flores Gómez. Honorable Asamblea, se decreta un receso.